Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo sé torcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y la copa de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre a de agosto A mí sin cojones, lo que digan, tú a mí Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la buru, me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gasto en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darlo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan, tú a mí Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no he llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres peber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros tiempo hablar Si no, no te dejamos peor Yo soy de sol, yo soy de pulgar Y me duele loquito, yo soy de los paris Y me pongo serpido, yo soy de maris Y me está también suelta, yo de esta party Tú me descuento, yo soy de nariz Pa' no devorar, como animal Y me duele, si no to' venido, yo te voy a curar Y me duele loquito Y me duele, si no, no te voy a curar Y me duele, si no, no te diffé Gracias por ver el video